Llega una paciente y me dice, quiero que atienda un parto en casa. Ah, ok, tengo dos cesáreas o una cesárea previa. ¿Sabes que yo no voy? No, por supuesto. Ah, doctora, pero me debe pesar cuatro kilos y medio. Pues tampoco. O sea, tenemos que ser lógicos, ¿verdad? De repente, que eso, perdón lo que voy a decir y espero que no se tome mal, se caen en fanatismos y de repente andan por ahí. No quiero decir un nombre ni mucho menos, pero de repente con dos cesáreas o tres le están ofreciendo tener un parto en casa. O sea, por Dios, eso sí es ir hacia atrás. Hola, soy Daniela Cárdenas y este es el podcast de María Lactanza. En este espacio me dedico a traer información científica y a tener conversaciones con los expertos, especialistas, líderes y pensadores sobre temas de lactancia y maternidad temprana. A veces solo las preguntas, más allá de las respuestas, tienen el poder de hacernos cambiar nuestra perspectiva. Mi intención no es solo traer información científica y actualizada sobre lactancia, sino sobre todo lo que está alrededor de esta. Porque la lactancia está constantemente involucrada en muchas áreas de lo que engloba la experiencia de la maternidad. Si te gusta la información basada en evidencia científica, si te interesa aprender, actualizarte, cuestionarte e inspirarte sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia y la maternidad temprana, quédate. Este podcast es para ti. El contenido de este podcast es informativo, educativo y, esperemos, también recreativo, pero de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Nuestro invitado del día de hoy es el Dr. Alejandro Calanda. El Dr. Alejandro Calanda es ginecólogo y obstetra por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es especialista en esterilidad e infertilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como de bioética por la Pontificia Universidad Lateranense. Asimismo, tiene una especialidad en ciencias de la familia por el Instituto Juan Pablo II. Pues aquí me traía corriendo, digo no corriendo, pero traía dos partos en curso, entonces no sabíamos si se iba a poder respetar la fecha y la hora. Ahí viví un poquito la incertidumbre del parto. Oigan, no se crean, pero bueno, está muy interesante el tema que traemos en este episodio y pues ya no les digo más, ahí los dejo con el episodio. Bueno, pues súper bienvenido o gracias por recibirme al revés a mí de aquí. Encantado de estar aquí contigo, de darle adelante con esa entrevista y esperemos pues que todas las personas que nos estén escuchando reciban esta información y tratarlo de hacerlo más ligero y coloquial para que también lo disfruten ellos y lo disfrutemos nosotros también. Exactamente. Yo le decía a Alejandro, esta no es mi área, perdón si de repente hago ahí como comentarios que no ven al caso, pero bueno. No podía pensar en una persona mejor que tú para este episodio, para este tema de parto en agua y parto en casa. Sé que eres un súper experto. Y entonces, pues vamos a empezar con el parto en agua. Gracias. Ok, estaba literalmente gogleando en Wikipedia sobre la historia porque te quería preguntar ¿cuál es la historia? O sea, ¿de dónde nace este concepto del parto en agua? Y no sé si sea cierto o no, pero leí toda una historia de que los pueblos en la antigüedad, las mujeres se acercaban al agua y muchas veces ahí hacían un trabajo de parto, otras veces ahí nacían, no sé qué tan cierto sea. Y me puse a pensar y dije, se me hace que esa agua no estaría muy calientita, que pensé que era importante. Bueno, primero no soy tan viejo como para estar desde la edad y media acordándome de las cosas. No, mira, lo único que tenemos ahorita a ciencia cierta es que en 1870, por ahí, fue el primer caso reportado y registrado de un parto en agua en Francia. Y esa, la mujer estaba en trabajo de parto, tú sabes que el trabajo de parto habitualmente pues puede durar 12, 13 horas por medio, pero hay trabajos de parto muy largos debido a la variedad de posición. Por ejemplo, un bebé que venga en posterior y que esté grande puede tardarse 3 o 4 días en nacer y con trabajo de parto intenso. Y así estaba esta paciente que ya tenía aparentemente unos 2 días en trabajo de parto y no nacía su bebé y ya no sabía qué hacer para controlar el dolor. Y en Francia y en Europa, pues las tinas de baño son muy frecuentes. Llenó la tina con agua caliente y se metió. Y ella reporta sentir un gran alivio. Y se quedó ahí y finalmente el bebé nació en el agua y bueno, ella lo sacó del agua y pues esa fue la primera experiencia probablemente registrada. Se tomó como una especie de anecdotario, no tanto como un estudio ni mucho menos, nada más, simplemente se recuerda como el primer dato documentado. Si antes en ciertas tribus se hacía algo parecido, bueno, pues no lo sabemos o por lo menos yo no lo sé. Después de esto ya en la historia un poco más moderna, acá cuando estaba la Guerra Fría, después de ahí de 1950, empezaron a ser los rusos nacimientos de partos en agua. Se empezaron a ser en Ucrania. No sé por qué no me imaginaría a los rusos. No sé por qué. Y era bien interesante porque hay videos donde demuestran cómo lo hacían y ellos tienen unas tinas transparentes, tal vez un poco experimental, que a lo mejor no era éticamente correcto, pero así lo hicieron. Los metieron en unas tinas transparentes donde la mujer tenía el parto y el bebé nacía y bueno, y lo sacaban del agua, ¿verdad? Después, cuando vino ya la caída del muro de Berlín y toda esta situación, se transfirió esos conocimientos a todo el mundo y ya fue cuando Michelle O'Donnell en Francia, que es francés pero que trabaja más en Inglaterra, empezó con toda esta situación de los nacimientos suaves, de los nacimientos humanizados, de los nacimientos en agua y les vio como una herramienta muy útil para el parto. Y después de ahí, acá en América, me estoy brincando así rápido para ir avanzando, nos fuimos acá a América y la partera Barbara Harper, ella comenzó con todo lo de Waterbird en Estados Unidos prácticamente desde los ochentas y bueno, se hizo ya toda una tendencia muy fuerte en los noventas y hay muchos centros que actualmente tienen esta opción del parto en agua. Aquí ya, basándonos en Monterrey, el primer caso probablemente de partos en agua lo atendió el doctor Chapa Serwick y el doctor Ricardo Chapa Serwick fue el primero que lo atendió probablemente hace unos ya 25 años y bueno, fue todo un tema para él también, me lo platicó. Me puedo imaginar, claro. Y bueno, fueron los primeros nacimientos que él tuvo, tuvo pocos ahí en el parto en agua. Luego ya me empezaron a invitar a mi mamá. Yo entré al parto en agua porque... ¿Cómo entraste? Te lo iba a preguntar después, pero ya que tocas el tema, ¿cómo entraste al parto en agua? Pues porque me puedo imaginar perfecto. Me puedo imaginar, no, estaba platicando con Celia Navejar de este tema y me decía, obvio en la residencia, pues no me enseñaron todas estas cosas, ¿no? Me puedo imaginar que en la residencia no ves el parto en agua, no sé. Totalmente, no lo ves. El parto en agua no porque, bueno, hay mucho que hablar, ¿verdad? Como te das cuenta, yo me agarro hablando y luego el problema es que... No, pues tú hablo y yo te voy, yo te regreso, porque luego te voy a preguntar de los beneficios y riesgos y así. Claro, todo eso lo vamos a hablar. Pero cuéntame cómo llegaste a... Bueno, yo lo que hice, entonces me invitaron... A mí siempre me ha gustado mucho la medicina alternativa. Yo no estoy... Yo soy científico y me gusta la medicina que aprendí. Pues es que no está peleada, la verdad. No está peleada. O sea, lo único que debemos de tener siempre, como decía Monier, el filósofo del personalismo, que lo más importante es tener a la persona en el centro de todo. Y si tú tienes a la persona en el centro de todo, en este caso, pues no importa si lo ayudas con medicina, si alópata, homeópata, si lo usas herbolaria, si usas acupuntura, porque... Pero ahorita se me olvidó el nombre de este doctor. Es un doctor en medicina funcional que tiene un centro en Nueva York que se llama 11-11. Y él es un doctor, no me acuerdo de su especialidad, pero alópata normal combinado. No me acuerdo si es homeópata o otras cosas, aparte de doctor en medicina funcional. Y él dice, cosa que me hace a mí mucha lógica, dice, es que, o sea, la medicina alópata está perfecta. Te partes un hueso, necesitas cirugía, necesitas una intervención fuerte, pero hay cosas dentro de la salud que se solucionan mejor yendo a la raíz, tratándola con otras cosas. Entonces él siempre dice, la mezcla, o sea, lo ideal es saber cuándo utilizar una cosa y la otra. Totalmente de acuerdo, porque como lo está viendo el doctor, es que pone en el centro de todo a la persona. Lo importante es ayudarla, no importa que lo ayude. Claro. Porque antes pareciera que lo importante era que yo lo ayudé con la medicina alópata y esa es la que realmente funciona. Bueno, pues no, funcionan todas y todas pueden ayudar. Exacto, claro. Bueno, entonces, bajo este principio, me puse a, me invitaron a un parto en agua, el primer parto en agua que atendí, lo atendí con, estaba él y Choló, y eran personas, eran extranjeros, y ellos venían de Francia y querían tener el parto así, y finalmente tuvimos el primer parto en agua, si mal no recuerdo en ese momento, fue en La Conchita. Teníamos una tina y nos tuvimos el primer parto en agua. Posteriormente, se vio una tendencia fuerte de partos en agua, el hospital Cochita cambió. Y lo primero que hiciste fue parto en agua y no tanto otros tipos de parto como en vertical. Ah, bueno, no, a ver, yo era, soy fan del parto, entonces yo atendía partos de todas formas. Claro, habitualmente más con analgesia y habitualmente más en la posesión de litotomía típica del parto. Con el tiempo me fui conociendo las diferentes formas de que había de nacer, que como bien lo dijo la doctora Nájer, que no es, no, 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 no enseñan eso en el hospital, porque somos mucho más ortodoxos y tradicionalistas, pero, válgame Dios, el parto no nació ayer, ¿verdad? Desde que el hombre es hombre, pues ha habido partos y lo más importante en este tipo de nacimientos mamíferos es que sea que la mujer tenga libertad de movimiento y que esté en la mejor posesión ella, no el doctor, ¿verdad? Exacto. Ok, muy bien. Ahora, regresando al tema del parto en agua, háblame un poco de cuáles son los beneficios. O sea, ¿qué beneficios puede encontrar una mujer de parir en el agua que no los encuentra de parir de otra forma? Ok, primeramente quiero poner claro que el parto en agua no es el fin. El agua es una herramienta para tener un parto, una herramienta útil que a mí me gusta utilizar, pero en ningún momento yo le digo a una paciente que tengas un, el punto es tener un parto en agua para nada, el punto es tener primero que nada un bebé y una mamá sanos. Exacto. Y segundo, tener la vía ideal del nacimiento que es el parto. Ahora bien, durante el parto hay muchas herramientas que puedes utilizar, seguramente las personas que nos están escuchando y que han tenido bebés se darán cuenta que pues a lo mejor estar en la pelota es muy útil estar caminando. ¿Cuántas de ellas que traen el trabajo de parto intenso no se meten a una regadera con agua caliente y sienten un gran alivio del dolor? Bueno, ahora meterte o poner en estar inmerso en un agua que está alrededor de 37, 37 grados y medio y que puedas estar relativamente flotando hace que el trabajo de parto sea menos doloroso. Vuelvo al punto, es una herramienta. Entonces el beneficio número uno que tiene el parto en agua es para la mamá, para la mamá que está teniendo el trabajo de parto porque disminuye el dolor por varias razones, porque es agua caliente y relaja cualquiera que nos hemos tenido alguna contractura muscular y te metes al agua caliente, sientes alivio, lo mismo siente la mamá. La otra es que como está flotando, no genera la presión tan fuerte sobre el coxis y eso hace que no se despierte ese dolor. Entonces digamos que son beneficios, para mí los más importantes, también es cierto que hay menos riesgos de desgarros. Eso me decía Lupita, pregúntale lo de los desgarros porque el perineo, no sé qué, ya me perdí. Tiene toda la razón Lupita, este estudio lo hicieron en Suiza, compararon 2.000 partos en agua contra 4.000 partos digamos secos para ponerle un contrapunto y se dieron cuenta que el parto en agua tenía menos índice de desgarros. Tal vez sea porque la paciente está pujando con más suavidad y no la motiva tanto el dolor a seguir pujando, sino que la va llevando con más calma o tal vez sea la misma humedad que genera que los tejidos se puedan elongar un poco. La explicación no te la dan porque tampoco la saben ellos. Lo único que fue, el estudio fue observacional y se dieron cuenta que esto estaba pasando. Ok, ¿todas las mujeres son candidatas a tener este tipo de parto o tiene que ser un embarazo de bajo riesgo? ¿A qué se refiere un embarazo de bajo riesgo? ¿Cuándo está contraindicado? Ok, yo creo que definitivamente tocaste un punto bien importante y que nos sirve como conducta tanto a los doctores como a las parteras que están en esta situación. Primero, el parto debe estar con un control prenatal, debe tener sus ultrasonidos específicos del primer trimestre, del segundo trimestre, ver la ubicación de la placenta, ver que tenga buena cantidad de líquido amniótico, que el bebé lleve un crecimiento adecuado, que no es un bebé muy grande, de más de 4 kilos, ni un bebé pequeño, etc. Cuando están todas estas condiciones, y aparte hablamos de un embarazo de término, aquel que está entre la semana 37 y la semana 41, pues entonces eres candidata a tener un parto. Y vuelvo al punto, el parto en agua es simplemente una herramienta. Ok, ok. Exacto, no es como que especial del país. Si eres candidata a parto, puedes utilizar el parto en agua como una herramienta. Exactamente. Y obviamente porque quieres un parto no medicalizado, me estoy refiriendo a la anestesia, porque me imagino que no puedes tener anestesia para tener un parto en agua. Totalmente de acuerdo contigo. Ok. Digamos que la analgesia puede ir de varias formas, ¿no? Probablemente para mí la analgesia primaria fuera de la posición de que quieras tomar en cunclillas que pueda disminuir el dolor o ponerte un cojín caliente en la rabadilla o en la espalda baja para que disminuya el dolor. Creo que las que han estado en eso lo reconocen así. El siguiente paso sería la inmersión en agua caliente como una analgesia. Si eso no funcionara y la paciente tiene mucho dolor y necesita más, entonces ya usamos otro tipo de analgesia que son medicamentos que pueden ser desde en Europa usan gas, puede ser también algún tipo de medicamento subcutáneo o bien puede ser también el más común en Monterrey que es el bloqueo epidural. Se pone ese bloqueo y se va poniendo una dosis baja, muy baja, una analgesia. Simplemente tratar de bajar el dolor que está en el 10, ponerlo en un 3 y ahí tratarlo de llevar el parto hasta que nazca, ¿verdad? Hay ciertos casos que no nada más necesitas analgesia, requieres anestesia. Pero si te fijas es una especie de escalera y el primer escalón probablemente sería el agua. Sin embargo, pues no todos los hospitales tienen este beneficio. Esto justo te voy a preguntar. ¿Alguien que quiera tener un parto en agua tiene que ser en hospitales específicos? O sea, ¿no puede ser cualquiera? Hospitales que tienen bañera para tener un parto en agua, solamente el ginequito. El Zambrano tiene bañera, pero te permite solamente estar ahí y que no puedas tener tu parto. No expulsar el bebé. Sí, pero imagínate tú, digo, seamos coherentes. Si tienes un bebé que ya está cerca de nacer, en ese momento sacarte de la tina, caminar hasta la cama, ¿para qué? No, pues sí. Eso es absurdo, ¿verdad? O sea, se nota que el que diseñó esto fue un... No sabe, exacto. No, fue un hombre, no fue una mujer. Bueno, un hombre y aparte que no sabe... Mi idea tenía lo que estaba diciendo, sí. Ok, a ver, quiero hablar de si existe algún riesgo. Hay un mito muy grande. Bueno, yo esto lo conté en el episodio que hice con Lupita. Yo tenía que ya falleceron un tío ginecólogo y uno pediatra. Y en el hospital donde ellos trabajaban, en ese entonces, no me acuerdo en qué años eran, pero yo estaba chica, había una doctora que se apartó sin agua. Y la criticaban horrible. Que no, que eso es súper inseguro, que es riesgoso y todo. Yo sé que no, pero también sé que hay como dentro de las personas que probablemente no conocen bien esta herramienta, como mencionas, hay como una preocupación de que puede haber riesgo de infección. Creo que es un mito a lo mejor, pero quiero que me hables un poquito de eso y si sí efectivamente existe algún tipo de riesgo. Bueno, hay estudios que se han hecho acerca de lo mismo. Las infecciones, por ejemplo, en este estudio que te mencioné de Suiza, que son 2.000 partos en agua, contado a 4.000 partos afuera, dieron el mismo incidencia de infecciones, no hubo ninguna diferencia. Ahora, yo en mi experiencia, en lo que hemos tenido aquí en el hospital Ginequito, que ya tenemos seguramente más de 500, 700 partos en agua. Ahorita, bueno, en la última revisión que iba, iban como 550 partos en agua. De ellos se hicieron ya estudios, lo hicieron los estudios los neonatólogos. Para ver si había mayor incidencia, deja tú de infección, simplemente de que el niño entrara a terapia por alguna otra causa y son la misma incidencia que tener el parto afuera. O sea, no hay mayor riesgo de infección. No hay ninguna base científica para decir que existe un riesgo. Voy a decir cosas a lo mejor que suenan un poquito fuertes, pero a ver, muchas veces no se necesita ser doctor, se necesita tener un poquito de lógica. De sentido común. De sentido común. Los bebés, a través de la historia, han nacido entre la pipí y la popó. Digo, yo no lo inventé, así está diseñado y así es. Si estás en el agua, todo se diluye mucho más. Si tú quieres quitar una bacteria, dilúyela en agua y va a haber mucho menos. Entonces, la realidad es que baja notablemente la infección en el bebé. No tendría por qué estar en contacto tanto como si estuviera en un parto de otro tipo. Ahora bien, nace el bebé. Y si hay una complicación, esto, perdón que te interrumpa, de que está en el medio y por alguna razón se ve que se necesita hacer una cesárea de emergencia. No sé si alguna vez te ha pasado esto. Claro. Se tiene que salir la mamá y la secan y le ponen la fibra, lo le ponen por la emergencia, otro tipo de anestesia. Hay varias cosas que creo que hay que poner claro. Primero, está en una tina, ¿verdad? No está en una alberca de 50 metros. Está en una tina, es fácil de que se pueda salir. En menos de un minuto está afuera, seca y acostada. Pero, sin embargo, acuérdate que lo más importante es llevar un buen conto renatal y que la paciente sea candidata a tener un parto. Lo importante de los partos es monitorear cómo está la frecuencia cardíaca durante el trabajo de parto. Y esto siempre lo cuestionan mucho en los partos en agua. ¿Que no se puede hacer en el parto en agua? Bueno, sí se puede. Tenemos Dopplers que son acuáticos. Claro, guau. ¿Cuántos? Digo, ¿cómo habrá avanzado todo esto? ¿Y cómo estará de popular el parto en agua? Obvio, ¿cómo no iba a inventar los Dopplers acuáticos? Acuáticos ya hay Dopplers acuáticos. Entonces, metes totalmente el Doppler, lo puedes estar oyendo el tiempo que quieras y estarlo oyendo cada 15 minutos es suficiente para tener un buen control del bebé, ¿verdad? Obviamente, si el bebé se rompe la fuente, tiene meconio, si la frecuencia cardíaca desacelera, pues ya no es candidato a estar en el agua y pasa entonces a la tradicional parto seco que es en una cama con un monitor teniendo un poquito más de precauciones. Acaba de señalar que ya salieron nuevos monitores que son inalámbricos y que se pegan como una especie de parche en el abdomen y te están checando la frecuencia cardíaca, no importa si estás en el agua o si estás afuera. Es importante, o sea, yo pensaría, o sea, te lo digo, pensaría como mujer, si quisiera tener un parto en agua, esa es una información que me gustaría tener. Sí, el problema es que ese acaba de salir apenas en el 2019, este sistema, y no lo han comprado aquí nadie en México. Yo ya anduve investigando el precio y si estaba un poquito caro. Bueno, seguramente va a venir, porque no nada más va a ser para el parto en agua, es para cualquier parto. Claro. El hecho de que no tengas que estar con los cables. Que no tengas que estar con los cables, que te puedas mover. Exacto. Ya existen unos que son la telemetría, pero como quiera tienes que tener los dos cintos y los aparatos pegados. Este hablamos de un parche que tiene unos electrodos y que estás todo el tiempo con él, no interfieren con nada, te puedes meter a bañar, lo que quieras. Eso es lo más nuevo que hay y lo vamos a empezar a tener más pronto que tarde aquí en Monterrey. Guau, no, qué padre. Ok, voy a tener un cuarto de hija, no se creen. Ok, me imagino como todo, pero hay que decirlo, hay que mencionarlo porque siempre es una preocupación. El COVID no cambia para nada ninguna de las prácticas que se hace. O sea, son las mismas precauciones que en cualquier parto o que en cualquier cesárea en estas épocas que un parto en agua. Totalmente. El parto en agua, el parto seco, no debe de interferir el COVID en una toma de decisión de cómo va a nacer el bebé. Yo lo oigo mucho y me da mucha pena porque hay mucha gente que está llenando de miedo el ambiente obstétrico que de por sí pasan dos cosas. Ya está lleno de miedo porque siempre muchos doctores platican de tragedias que pueden estar sucediendo. Y la otra cosa es también que la mujer, la etapa más vulnerable que hay es el embarazo. Yo me pongo a pensar que si los hombres fuéramos mujeres o tuviéramos la capacidad de entender que imagínate, tú llevas al bebé dentro de ti y tú eres la que estás monitoreando el bebé cómo está y tienes que tomar las decisiones para que tu bebé esté bien. Es una carga muy fuerte, ¿verdad? Totalmente. Muy pesada para que encima te estén el pediatra o el anestesiólogo o el ginecólogo diciendo hijo de eso, pues yo creo que para qué arriesgarnos, mejor hacemos una cesárea, no va a ser que te dé COVID. Y esas cosas, pobre, si ya está con angustia y la llenas más de angustia, van a acabar en cesáreas que no se requieren y que no están justificadas. Entonces yo creo que definitivamente debemos de seguir promoviendo el nacimiento vaginal, que es el que por naturaleza debe ser. El deber ser, lo otro es una intervención. Una alternativa también excelente y muy buena porque una cesárea necesaria salva vidas. Claro, claro, claro. No, pues gracias a Dios que existen, de hecho, porque ya estás tranquila de que si hay algún problema pues ya es una cesárea y ya no pasó nada. Bueno, y yo sé que ahí, yo cuando hablaba con Celia me decía, bueno, y si alguien le quiere escoger, pues que le escoja. Claro, es democrático también que le quiera escoger, pues que le escoja. Entonces, ahora vámonos del parto en agua al parto en casa. Platícame un poco. Bueno, un número uno, por ejemplo, ¿este parto en agua se puede también planificar para tenerlo en casa? Es la primera pregunta. Y empiézame a platicar un poco aquí, yo creo que sería al revés, porque, bueno, es lo mismo que el agua, siempre había sido el parto en casa, ¿verdad? Y hubo una época en que el revés empezó a medicalizar y atraer al hospital y ahorita como que parece estar investigando y en muchos países los cubre la seguridad social, hay unos porcentajes súper altos de mujeres que los cogen a hacer su caso. O sea, parece que sí ha regresado y se ha establecido en muchos países como una alternativa completamente segura y normal. Pero háblame un poquito como de esta historia. Sí, voy a partir de algo bien importante que quiero que les quede claro. No vayan a confundir el regresar a tener un retroceso en el bienestar del bebé y de la mamá. Y te voy a explicar cuál es lo que pasa. Mucha gente dice, parto en casa, así los tenían antes en el rancho, mi abuelita, mi bisabuelo, y se morían. No, no, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Eso es un mal concepto, te explico. Tienes razón lo que mencionaste. Antes de 1900, de la Revolución Industrial, todos los nacimientos eran en casa, lo sabemos. Definitivamente no se sabía nada, no teníamos ultrasonido, no sabíamos si era una placenta previa, si habían acretido placentarios, si eran incluso, si era uno o si eran dos bebés. O sea, no se sabía nada. Entonces, al último, pues, se citaba más seguido a la mamá y finalmente se tenía el parto y, pues, a la buena de Dios, ¿verdad? Casi siempre salía todo bien. Era la realidad, pero muchas veces sí se podía complicar. Estamos hablando muchas veces, a lo mejor un 10% de los nacimientos podrían complicarse de forma importante, a lo mejor un poquito menos, dependiendo del caso. Ok, cuando vino entonces, la Revolución Industrial metió a todos estos casos, a todas las mamás, al hospital para bajar el índice de morbo y mortalidad. ¿Y qué crees? Pues lo bajaron muchísimo. A grado tal de que, para que una mujer ahorita se muera en un trabajo de parto o por causa de un nacimiento es rarísimo. Además, salen las noticias. Ya no pasa, ¿me entiendes? Claro. Es muy, muy raro. Gracias a que las mamás llegaron al hospital y todo se monitorizó, se estandarizó y se te protocolizó. Qué maravilla, ¿verdad? Se reduce. Ahora bien, entonces cuando dicen uno, vamos de parto en casa, entonces vamos para atrás, le digo, no, momento, a ver. Hasta ahí vamos con la Revolución Industrial y con lo que viene siendo el modernismo. Pero después del modernismo, vino el postmodernismo, ¿verdad? O lo contemporáneo. ¿Qué quiere decir? Oye, bueno, si ya podemos entonces saber cuándo un bebé tiene riesgo. ¿Por qué? Porque tiene placenta previa, porque tiene acretismo, porque son gemelos. You name it, porque tiene bajo líquido amniótico. Entonces, esos casos, tenlos en el hospital porque les vas a bajar el riesgo. Pero todos los demás, que son de perdido el 80% de los demás, está todo perfecto. Esos puedes tenerlos en casa y entonces ya usaste toda la ciencia y la tecnología para seleccionar los casos que puedes atender en casa sin riesgos o con un riesgo mínimo que es muy similar al del hospital y entonces atenderlos. ¿Sí me explico? Sí, 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 totalmente. Y es una explicación que yo tenía mucho interés de escuchar que creo que me sigas platicando porque yo, por ejemplo, a mí que me encanta todo lo natural y si creo demasiado en el cuerpo y todo, o sea, si es de entrada, sin pensarlo mucho y sin informarme mucho, como que digo, bueno, pero si ya en el hospital, o sea, podemos bajar el mínimo punto, no sé qué de riesgo, para qué irte a la casa, ¿verdad? O sea, eso sería lo que yo pensaría, ¿no? Entonces, pero tienes toda la razón, o sea, se ha utilizado toda la tecnología y todo el conocimiento y todo en el monitoreo previo para saber que es un caso que la probabilidad de que algo pase es súper bajita, ¿verdad? Porque nunca se puede eliminar completamente, me imagino. Porque, por ejemplo, claro, exactamente, no se puede eliminar, pero, por ejemplo, si llega una paciente y me dice quiero que atienda un parto en casa, ah, ok, tengo dos cesáreas o una cesárea previa, ¿sabes que yo no voy? No, eso no, ¿verdad? Por supuesto. Ah, doctora, pero me debe pesar cuatro kilos y medio, pues tampoco, ¿verdad? O sea, tenemos que ser lógicos, ¿verdad? De repente, que eso, perdón lo que voy a decir y espero que no se tome mal, se caen en fanatismos y de repente andan por ahí, no quiero decir nombres ni mucho menos, pero de repente con dos cesáreas o tres le están ofreciendo tener un parto en casa, por Dios, eso sí es ir hacia atrás. Exacto. Eso es ir hacia atrás, ¿verdad? O bebés que tienen, que tienen un peso muy bajo, ¿verdad? Que luego pueden agarrar mala fama de repente porque ocurre pues alguna fatalidad o algún accidente, pero no porque no sea seguro, sino por eso que exactamente está comentando. Totalmente. Van y toman un curso de partería a algún lugar de un fin de semana y hay que atender partos. No, por Dios, así no funcionan las cosas, ¿verdad? Así no funciona. Seamos profesionales en esto para que las cosas se brinden adecuadamente. Si queremos trabajar como se trabaja en Europa, entendamos que las parteras en Europa estudiaron cinco años de enfermería y dos de obstetricia, ¿verdad? Exacto. Y por eso son parteras que atienden. Ok, vámonos a ese punto. Entonces, parte de lo que tienes que contemplar al organizar un parto en casa es tener una partera así como con la preparación profesional que estás mencionando o un obstetra que vaya, o sea, que esté ahí en el nacimiento, ¿correcto? Así es. Ok. Y un pediatra. Y un pediatra, eso te iba a preguntar, o sea, como que nunca lo tenía en el radar, pero luego me puse a pensar y dije, bueno, y si hay que reanimar al bebé o cualquier cosilla, así es. Pues tiene que estar el pediatra ahí presente, ¿verdad? Sí, hay apneas que se presentan al nacimiento y que el bebé puede estar totalmente sano, pesar tres, doscientos, todo perfecto y nacer y el bebé tiene una apnea transitoria y ahí es bien importante que el pediatra, pues con toda su experiencia, habitualmente lleva un tanque de oxígeno, le da una pequeña maniobra y ya, está todo perfecto, pero si no hay nadie que lo pueda atender, entonces sí se vuelve un problema. Ok. Entonces los pediatras son bien importantes en el nacimiento en casa. Y por ejemplo, entonces planificas el parto en casa, deberías de tener como todo un plan por si acaso, la mala suerte, el punto ínfimo de probabilidad de que haya alguna complicación, algún problema, trasladarte al hospital. Claro. Y lo hace, ¿cómo trasladan a la mamá? ¿En un carro normal o en ambulancia? En un carro normal. Ok. Ok. Siempre en obstetricia tenemos esta máxima, no te esperes a que las cosas ya estén muy complicadas para empezar a tomar decisiones. Ok. Ok. Tú no esperes a que la mamá tiene 30 horas en trabajo de parto en su casa, pues no te esperes eso, o sea, si no evolucionó adecuadamente para las 15 horas, pues ya trasládala al hospital. Ok. O sea, no te esperes a que las cosas se pongan con el color de oro. Consíganse a alguien bueno con experiencia. Sí. Ese es el consejo final. Ok, ok. Sí, estaba viendo que ahí, ahí, no me acuerdo qué país era, bueno, habían muchos, o sea, no sé si en Francia está incluida dentro de la seguridad social, obviamente en Noruega, en Australia. A ver, la comunidad europea, todos atienden el parto en casa y todos están, no, se motiva, estaba escuchando que te motivaban a tenerlo en casa, que en Holanda es alrededor del 30% más. En Holanda ahorita anda en el 75% parto en casa. wow. O sea, ya no te llevan al hospital por un parto. Wow. Solamente como me decía una paciente que tuvo su parto ahí, mexicana, que estuvo en Holanda, que le ofrecieron el parto en casa y ella dijo que no, dijo sí, es que es extranjera, yo creo que la vamos a llevar al hospital mejor, porque aquí todo tienen en casa. Está paralizada por el miedo y se la va a parar el trabajo de parto. Sí, es que, ¿sabes qué? Tal cual, o sea, cuando no conoces bien las cosas, te da miedo. Claro. Y entonces, pues si te da miedo, ese miedo se transmite y pues lógicamente no se practica, ¿no? Pero es un tema de conocerlo a fondo para poder entenderlo y entonces no asustarte con cosas que no te tienes que asustar. Totalmente, totalmente. Tomar la decisión adecuada en el momento adecuado y este, y si eres candidata para un parto en casa, pues no tener miedo. Y claro, como siempre decimos, nada más tener la ruta de llegada. ¿Te ha pasado, tienes alguna historia que me quieras contar de algún parto en casa padre o alguna historia de alguna mamá ahorita estaba pensando, de alguna mamá que de repente diga ¿qué es este dolor? ¿Qué se me ocurrió hacer? ¿Quiero un epidural? O sea, no una complicación de que esté el riesgo de su vida, sino sencillamente o sea, ¿quiero irme al hospital y que por favor me den algo para este dolor que ya no puedo más? Todo, cabe señalar que todo esto se platica antes de ir de un parto en casa, platicamos con la pareja, mira, estas son las alternativas, esto me ha tocado que pueda suceder, siempre le digo el parto es tuyo, no es mío, yo voy a ayudarte a ti, a tu parto y la otra cosa bien importante, le digo, mi esposa siempre ha querido que yo tenga la capacidad de adivinarle el pensamiento, no he podido con ella, no creo que vaya a poder contigo, entonces, todas las esposas queremos que no sean esposas, que todos quieren eso, pero el doctor no va a poder, entonces, si tú a ti algo ya no te gusta o te duele mucho y quieres algo, coméntalo para nosotros empezar a ver qué podemos hacer, ahora bien, tu pregunta, dos casos, partos en agua, en casa, prácticamente el 99%, todos son en agua, yo llevo, llevamos tina, ¿cómo se hacen? ¿en unas albercas especiales inflables o puede ser cualquiera o puede ser en una tina que tengan en casa y que se limpia bien o cómo es? Buen punto, sí, prácticamente el 95% de las veces es una tina que tenemos que la vende Barbara Harper, es especial para parto en agua, tiene agarraderas, aparte tiene una funda estéril que se pone con cada parto, ¿verdad? para que no haya contaminación cruzada, o sea, está bien diseñado todo para que no haya esta situación, se infla ahí mismo en la casa y bueno, obviamente tiene bomba de extracción de agua y todo para que se quede lo más rápido limpio. ¿Se puede usar de alberquita para los niños después? No, porque no se vende, se presta para el parto, esa alberca se va de nuevo para volverse a usar, como te digo, con una funda nueva, estéril que se va a volver a aplicar, esa sí se tira. Entonces, bueno, hasta ahí vamos con los partos, te digo, más en casa, de repente hay gente que tiene tina en su casa, un jacuzzi y sí se puede usar, no hay mayor problema, tomando en cuenta que bueno, pues hay que ver la placenta y todo, hay que tener un lugar especial para poner la placenta y rara vez tenemos un parto que sea así sin agua en casa. Situaciones bonitas, pues prácticamente, no quisiera ser sesgado, pero creo que por lo menos el 95% o más de los partos en casa con estas condiciones previamente seleccionadas la paciente, hemos tenido unas experiencias muy bonitas y creo que bueno, pues hay mucha gente que lo pueda platicar. De lo difícil que hemos tenido en casa, pues obviamente una paciente que estaba en trabajo de parto se rompió la fuente, traía meconio, traía 5 o 6 centímetros, dijimos, ¿sabes qué? Bajo estas condiciones lo mejor es ir al hospital. Claro. Se subió al carro, llegamos al hospital en 10 minutos, 15, nos bajamos, yo ya había hablado por teléfono, pusimos el monitor y finalmente acabó en parto, ¿verdad? Pero ya en un hospital. Pero ya en el hospital. En el hospital. Otro caso que tuvimos que una paciente que estaba en trabajo de parto y de repente empezó a tener mucho dolor de cabeza o claro que llevamos todo un equipo, nosotros checamos la presión, estaba teniendo ya crisis de hipertensión que estaban asociadas a una preeclampsia que se estaba desarrollando, esa inmediatamente también fue a dar al hospital. O sea, estos casos son médicamente correctos. Pero igual por final feliz. O sea, igual. Final feliz, sí. Y el otro, por dolor, definitivamente hay unas pacientes que me dicen, ¿sabes qué doctor? Yo quería parto así, pero ya no quiero otra opción. No sabía lo que era esto. Y ahí nos vamos al hospital y con gusto, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, ¿qué pros? Bueno, pros ya me los dijiste. De tenerlo en el hospital que es sencillamente es algo muy seguro. ¿Algún contra? ¿O por qué? ¿Qué ves de beneficio de tenerlo en casa? ¿O qué te dicen las mamás? Ah, bueno. No hay como estar en tu propio ambiente, ¿verdad? Yo creo que tu casa te siente segura, te siente relajada, te sientes tranquila, puedes usar tu baño, o sea, es tu casa finalmente. Es tu casa. Y eso tiene una gran ventaja. Hay mucho menos riesgo de que haya bacterias resistentes a antibióticos. Si alguna vez te quisieras infectar, que no sean en el hospital, porque todas estas bacterias suelen ser más resistentes, ¿verdad? Entonces buscamos siempre que el parto en casa pues tenga esa ventaja. De hecho, en Estados Unidos los centros de nacimiento se están instalando cerca de los hospitales, pero a unas cuadras del hospital para que no haya esa contaminación de bacterias. En Monterrey no existen esos centros de nacimiento. Todavía no existen estos centros de nacimiento como tales. Bueno, tomen cuenta que para que haya un centro de nacimiento se requiera también, aparte de que materialmente que se pueda lograr también desde el punto de vista profesional que los doctores estén a favor de este tipo de nacimiento. Claro. Y el tipo de nacimiento que es en casa o que es en agua, ponte a ver que es un nacimiento prácticamente cero intervenido. Es vigilado más no intervenido. Exacto. Esa pregunta también te la iba a hacer y se me olvidó. Por ejemplo, en agua o en casa igual se puede, bueno, no en agua, me imagino que no hay manera de hacer una episiotomía. O sea, se desgarra y si se desgarra luego se cose o... Bueno, tomen en cuenta que está estudiadísimo que la medicina basada en evidencia nos dice que es mejor un desgarro que una episiotomía. Eso ya no es decuestionable en todos los libros de medicina. Te lo dicen que ocasionalmente se requiere una episiotomía. Puede ser, no lo niego, pero que es mejor tener un desgarro que una episiotomía definitivamente y te lo digo también por experiencia. Ok. Entonces, en el agua hay cero intervención. Como dices tú, se vigila, pero no hay cero intervención. Afuera, en un parto, en casa o en el hospital, que sea de otra manera, que no sea en el agua, se pueden hacer algún tipo... Bueno, yo sé que se pueden hacer intervenciones, esa no es la pregunta, pero normalmente en uno humanizado, tratando de... ¿se hacen algunas intervenciones? ¿Tratamos de hacer lo menos que se pueda. Mira, es bien importante tener también más gente alrededor. Por ejemplo, yo siempre, pues que el esposo esté preparado, pero sobre todo llevar una dula. Una dula nos asiste mucho. Eso también te iba a preguntar. La dula ayuda mucho, ¿verdad? Asiste muchísimo. Mira, el 50% de los nacimientos... Perdón, va a haber un incremento en el 50% de los nacimientos vaginales y llevan dula. Wow. 50%. Y te voy a explicar sencillamente por qué. La mujer, la dula, tiene más paciencia que habitualmente los ginecólogos. Ya sea el ginecólogo, hombres o mujeres, eso no. La dula tiene más empatía, está con ella, está ayudándoles en ejercicios, etcétera. Yo, la verdad, trabajo con todas las dulas de Monterrey, excelentes, porque me ayudan un chorro. Y logramos tener estos partos. El ginecólogo nos enseñan a actuar. Claro. Nosotros somos intervencionistas. Nosotros nos gusta, por eso hay tanto doctor que hace cesárea, pues nos gusta intervenir y tener hasta un rol medio protagónico en esta situación. Pues es que, sí es, o sea, es de reflexionar lo que significa tener toda la capacitación que tienen y saber hacer todo lo que saben hacer y quedarse en, ¿no? Y no hacer nada. Y no hacer nada. Sí, yo les digo que es bien curioso, a mí me pagan por no hacer nada. Les digo, qué padre, me estoy volviendo muy famoso por eso. Oye, es que ponte a ver que al salvavidas no le pagan por estar en el agua nadando, le pagan por estar viendo que nadie se ahogue. Claro, claro. Cuando se tierva, entonces ahí se mete. Esa es la visión que deberíamos de tener todos los obstetras. Deja que el trabajo de parto evolucione, que vaya acompañada y tú en el caso de que se necesite intervienes. Exacto. Ay, qué cosa. Ok, ¿cómo planear correctamente un parto en casa? Pues eso que dices, o sea, si ya estás con tu obstetra o estás con la enfermera partera bien capacitada, pues ya te pueden decir más o menos eso que explicaste de la alberca si la quieres usar o todo lo que necesitas, ¿verdad? Claro. Y me imagino que no todos los obstetras o que no todos los pediatras te dicen que sí van a atender un parto en casa, un poco por todo lo que estamos hablando, entonces me imagino que hay como ciertos que son los to go para esto. Hijo, eso somos muy poquitos los que atendemos partos en casa. Yo creo que en Monterrey obstetras que atendemos partos en casa no debemos de pasar de tres, cuatro. A lo mejor hay más y no los conozco. No quisiera omitir si que seamos más, pero me encantaría que fuéramos unos cincuenta o cien, porque también creo que esto va a traer beneficios a todos, ¿eh? La verdad. Sí, yo creo que ahora en épocas de COVID ya lo han pensado más. Uh, claro. No, en época de COVID ahorita sí está interesante la... Aunque creo que ha estado bastante seguro, ¿verdad? Muy tranquilo todo. La ventaja que tenemos es que los hospitales, sobre todo, que atienden partos no son hospitales COVID y tienen filtros para que no entre nadie en casa. Exactamente. Ay, Alejandro, pues, guau, qué interesante todo. Este, creo que yo que confieso, es más, confesé, no me acuerdo en qué episodio estaba diciendo, no, ya le tengo respeto al parto en casa por la seguridad y todo. Y te digo que hablo mucho de estos temas con Lupita y me decía, oye, me gustó todo, menos eso que dijiste de que tenías tus reservas con el parto en casa, ¿no? Este, y yo creo que una vez más es por falta de información, es por no conocerlo, es por, es eso, o sea, porque... Totalmente de acuerdo contigo, con un, cuando estás bien seleccionado el caso con un agente profesional que te va a atender, no tengas miedo. Claro. Eso va a funcionar bien, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, ahora vámonos a las preguntas de cierre, son unas preguntitas para conocerte un poquito mejor. Gracias. Ok, a ver, ¿qué cosa buena o importante te viene a la mente? Porque me imagino que pueden ser muchas, ¿qué has aprendido de alguien más? Puede ser en este tema o puede ser en cualquier otro tema. A ver, va a sonar muy barbero lo que voy a decir, pero yo he aprendido mucho de las dulas. Ay, guau, qué padre. Impresionante. Yo le he aprendido a Lupita, le he aprendido a Poli y a él y le he aprendido a Adriana Montemayor, a Samara, a Alec Cantor, a todas las dulas que conozco y claro que a mi tía muchas, discúlpenme, a Maya, a todas, perdón, lo quiero decir porque me dije nombres porque me acuerdo de todas ellas que les he aprendido su paciencia, su comunicación, su empatía, su humanismo, o sea, es realmente impresionante lo que puedes aprender de ellas. Nosotros como obstetras tenemos muchas cosas que aprender y yo no dejo aprender todos los días, tanto de las dulas y mucho me han enseñado a las pacientes. Claro. Las pacientes también, impresionante lo que aprendes. Y cuando tienes la apertura para querer aprenderlo, ¿no? Porque eso es súper importante, ¿no? Hay un dicho en inglés que me encanta que se llama you take out of it what you put into it, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué quieres recibir y qué quieres sacar de ahí? Qué padre. Qué padre. Me encantó. A ver, siempre pregunto que a qué le tienes miedo, pero a ti no te voy a preguntar eso. A ti te voy a preguntar ¿qué te hace enojar? ¿Qué me hace enojar? Me frustra mucho las mentiras. Ok. Y eso es lo que más, a veces yo ya tengo suficiente trabajo y llega una paciente que me dice, doctor, ¿me puede atender el parto? Como una paciente que vino a hacer dos consultas antes de que tú llegaras, que tiene 39 semanas y que su doctor le dice que la tiene que operar, ella ya tiene un parto que la tiene que operar porque tiene bajo líquido amniótico y le haces un eco y no es cierto. O porque la tiene que operar porque por el COVID. Es que ahora todas operamos por el COVID. Y eso no es cierto. Entonces, eso sí me hierve la sangre porque me molesta las mentiras. O sea, así, que engañes a la persona. O sea, puedes ser transparente en decir, mira, yo considero que ahorita cada quien, ¿verdad? La opinión no tiene que estar unificada. Digo que, aunque ya sé que hay evidencia científica que respalda uno u otro curso de acción, pero tú decir, bueno, es que yo prefiero y me siento más cómodo hacerte una cesárea por tal y tal, pero con la transparencia de decir lo que piensas y por qué y no lo que tú dices. Es que tienes bajo líquido amniótico. Exactamente. Le digo que sí, aquí en Monterrey siempre hay una epidemia de bajo líquido amniótico antes de Semana Santa, antes de vacaciones y antes de Navidad. Ay, no. Ay, qué horror. Ok. No, pues sí te entiendo. Algo que sea malo para tu salud, pero que como quiera hagas algún gusto culposo. Claro, claro, me encanta el café y me encanta el vino tinto. Bueno, pero eso es un tema de... Pero me hagas trites, es que no acabé. Eso es un tema de exceso, ah, te hagas trites. Me hagas trites, ese problema, y bueno, sí. Igual. I pay the price. Ok, muy bien. Bueno, pero te lo puedes dejar de tomar un tantito y luego ya vuelves con calma y ya se te quita. ¿Qué crees? ¿Das más o recibes más? Recibo más. ¿Verdad? Mucho, no, no. Fíjate, mucha gente me pregunta que por qué, que qué veo en los partos, que por qué voy, hay doctores que me dicen, pero ¿cómo es posible que te vientes cinco horas un sábado en la noche cuando puedes estar haciendo de fiesta y qué haces aquí? Le digo, bueno, me gusta, le digo, no es lo económico, gracias a Dios no tengo problemas de eso. No sabíamos si íbamos a tener este episodio porque tenía dos trabajos de parto en curso. Ahí estaba yo pendiente de cómo van los partos, a ver si ya corro. Muy bien, pero el detalle, fíjate, de esto es que cuando nace un bebé y viene el parto, yo siempre, cuando era estudiante, yo decía, qué tonto esto de decir que dan a luz, le dije, pues ni que fueran conectados al 110 o al 220, ¿por qué darle a luz? Y realmente, cuando te pones en el mood de sensibilidad, cuando están haciendo un bebé, te das cuenta que realmente sí dio a luz. O sea, hay una luz que se da cuando el bebé nace y que nos golpea a todos los que estamos ahí. Si tienes la capacidad de recibirlo, te da energía, te da vida, te dan ganas de seguir haciendo esto. Entonces, eso es lo que me motiva mucho. ¿Sabes qué? Yo siempre había dicho dar a luz y un día una maestra que me está dando un taller de escritura me mencionó a mi hijo dar a la luz y me encantó. Esa sutileza, ese cambio ahí en semántico, me encantó porque realmente das a la luz, ¿no? Adentro está todo oscurito y pues nace y das a la luz. Me encantó esa imagen. A mí todavía voy más allá, más del oscuro a la luz. Es realmente cuando prendes algo que te permite ver todo. No nada más al bebé porque el bebé lo va a vivir, pero los que estamos ahí. Exacto. Es impresionante todo eso. Sí. Guau. Lo máximo nacimiento. Qué padre, qué padre ver tantos. Sí, tengo la fortuna. Sí, soy muy afortunado. Bueno, Alejandro, pues no te puedo dar más que las gracias. Gracias por recibirme. Gracias por esta información tan valiosa. Me encantó. Qué padre. Ojalá que todas las que tenían dudillas al respecto pues ya se queden más tranquila con toda esta información. Y bueno, pues antes de despedirnos, por favor, déjanos tus datos de contacto. Alguien que quiera contactarte, quiera saber cómo ponerse este contacto contigo, pedir una cita o lo que sea. Bueno, en internet si ponen Alejandro Calanda página, ahí te saldrá mi página y este y bueno, mi teléfono es el de consultorio. Yo estoy en el hospital Ángeles, Valle Oriente en San Pedro, consultorio 407. El teléfono el 81, ¿cuál es? 81, 83, 68, 78, 87. Pero creo que es más fácil a través de las redes sociales y ahorita te localizan de volada. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu red social? O sea, dónde te pueden, cómo te consiguen en las redes sociales. Si me ponen alejandrocalanda.org ahí sale. Ok, súper bien. Ay Alejandro, pues una vez más, muchísimas gracias y esperemos que haya un próximo episodio más adelante con otro tema. Ok, me encantaría y muchas gracias a ti por haber venido y gracias a todo tu público por prestarte la atención de escucharnos. Les quiero compartir que ya están abiertas las inscripciones para la segunda generación de coaches en lactancia LIC. LIC es una certificación creada por María Lactancia y Kik Consultores con horas SERPs avaladas por la Asociación Internacional de IBCLC. A través de esta certificación buscamos capacitar y formar especialistas en lactancia y coaching desde el enfoque del Conscious Parenting. Todo esto para contribuir a que más mamás puedan cumplir sus metas de lactancia y vivir esta experiencia de una manera consciente. LIC cuenta con un panel de profesores altamente capacitados que imparten clases de forma presencial y online así como prácticas clínicas, comunidad, networking y mucho más. LIC es una certificación integral, holística que te da las herramientas para poder contribuir a transformar la forma en la que aprendemos y sobre todo vivimos la lactancia. Si quieres saber más sobre esta certificación y pasar a formar parte de esta comunidad LIC, por favor escríbenos a Kik Consultores o a María Lactance por cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta lo que oyes por favor suscríbete, compártelo y deja un review. Este apoyo hace la diferencia y me ayuda a poder traerte cada vez más un mejor contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. 2, 3, 4 y nos vemos en la próxima. 2, 3, 4 y nos vemos en la próxima. 2, 3, 4 y nos vemos en la próxima. 2, 3, 4